Bien mi gente seguimos, la fiesta sigue el sabor De la fiesta estamos en vivo y en directo por supuesto El travieso, el vivo para ti Y los saludos especiales por supuesto para las producciones de la hormiga Y producciones de Ligari Vámonos con eso que suena, dice el sabroso Esa morena que tu ves allí Moviendo el cuerpo con sensualidad Bailando el ritmo de mi música Con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena que tu ves aquí Moviendo el cuerpo con sensualidad Bailando el ritmo de mi música Con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena ¡Morena! Esa morena que tu ves aquí Poniendo el cuerpo con sensualidad Bailando al ritmo de mi música Con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena que tu ves aquí Poniendo el cuerpo con sensualidad Bailando al ritmo de mi música Con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, morena Es el ritmo de sabor Y para que lo bailes sabroso Enraece el video de los blancos, los rubios y las morenas Mario, el travieso Y César Larras Que vivo y a todo color Música Música Y se vive el sabor El tigre El tigre y los imales Aletea, aletea, aletea Déjala que se le fiesta Déjala que se le fiesta Música 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 Esa morena Esa morena Esa morena ¡Mureta!